Saludos, regresamos nuevamente con nuestra audiencia de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy para hablarles sobre el segundo foro de enfermedades crónicas de Puerto Rico que se celebra gracias a una alianza de múltiples organizaciones y tenemos a varias representantes de estas organizaciones hoy con nosotros para hablar de lo que son las enfermedades crónicas y también del apoyo a los pacientes. Los pacientes son primero en este esfuerzo que han diseñado desde hace un tiempo ya. Así que vamos a presentar a Laura Vélez, directora ejecutiva de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón a quien tenemos aquí y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Laura? Hola, muy buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan esta noche. Estamos muy bien. Como dijiste, represento la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón que atiende pacientes de enfermedades pulmonares que tienen una alta incidencia, una alta prevalencia en Puerto Rico como es el ASMA, una de ellas. Y nos encanta que estés bien. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos ni conversábamos. Así que qué bueno y gracias a la tecnología que puedo saludarte y conversar contigo también. Tenemos a Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes, otra enfermedad crónica. La tenemos por acá con nosotros. Hola, Brenda. Hola, Mayra. Y buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Siempre es un placer poder llevar nuestro mensaje, sobre todo dirigido a las más de 500.000 personas que viven con diabetes en Puerto Rico. ¡Wow! Medio millón. Es un nivel epidémico. Eso es así. Y también tenemos a la licenciada Nicole Quiles, portavoz de la Alianza para el Control de Enfermedades. Saludos, licenciada. Hola, saludos a todos. Para mí un honor siempre representar a CEC, a la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas en Puerto Rico, y ser un miembro y un ente partícipe de la Alianza de los Pacientes Primeros. Nosotros representamos a todos los que tienen diabetes, condiciones respiratorias, caliobasculares, entre otros, y somos más de un millón de pacientes, forzando lo que Brenda acaba de compartir con todos, que somos muchos los que estamos aquí unidos por ellos. Pues queremos primero, antes de hablar de la Alianza, y lo que hacen cada una de sus instituciones, y el foro que van a celebrar junto con una actividad sorpresa, ¿qué son estas enfermedades crónicas? Son varias, y como ya señalaron, afectan a millones de personas. ¿Cuáles son? Pues mira, Mayra, dentro de estas enfermedades crónicas tenemos una variedad, ¿verdad? Amplia. Sin embargo, hay 7 de 10 que son las que más mortalidad tienden a dar a través de nuestra población. Así que es importantísimo, tenemos dentro de estas enfermedades crónicas lo que es la enfermedad del corazón, lo que es cáncer, lo que es diabetes, lo que son las enfermedades respiratorias, el Alzheimer, el Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, entre muchos otros. ¿Ok? Son las primeras causas de muerte a través de todo Puerto Rico, y parte de nuestra responsabilidad es ser su voz, y estar aquí y trabajar por ellos y para ellos. ¿Cuál fue la idea de formar esta Alianza, y cuáles son los beneficios de haberlo hecho así? Claro que sí, mira, el privilegio que tenemos es de comenzar a ser partícipes de la Alianza a los pacientes primero. Nuestro principal rol es ser voz de cada uno de los pacientes, representar las voces de todos los pacientes con enfermedades crónicas, que como vivimos compartidos, son más de 1.2 millones de pacientes en Puerto Rico. Nuestro principal propósito es hacer ese llamado, hacer partícipes a que nos escuchen, porque representamos a cada uno de esos pacientes a través de todas las actividades o los foros pertinentes en las entidades gubernamentales. Si nosotros no estamos en la voz por nuestros pacientes y no tienen esta representación, pues muchas veces se quedan fuera y ellos son el centro de nuestra salud. Y por ellos y para ellos es que se forma la Alianza a los pacientes primero. Sí, es importante que el paciente, el individuo, se apodere de su condición, se informe y que participe del proceso, ¿verdad? En diálogo, obviamente, con los profesionales. Nos gustaría ahora hablar con Brenda Padilla de la Asociación de Diabetes, porque sabemos que el diabetes, además, tiene tantas condiciones comórbidas y produce tantos decesos en Puerto Rico, que es importante que esos pacientes estén bien orientados. Brenda, ¿qué nos puede decir de la participación de ustedes representando a los pacientes de diabetes y los servicios disponibles para hacer este esfuerzo? Claro que sí. Definitivamente, ser parte de la Alianza a los Pacientes primero es de suma importancia para todos los que estamos, porque somos más fuertes cuando estamos unidos y podemos llegar a cada rincón de nuestra isla, en cada lugar donde haya una persona con una enfermedad crónica. Y es necesario, sobre todo, que se entienda, tanto las agencias de gobierno, la empresa privada, que entiendan que nosotros somos, además de la voz, tenemos el peritaje en términos de cómo llevarle la información a nuestra gente para que integren en su estilo de vida estas medidas de manejo que los van a ayudar a alcanzar el control. Esta alianza comenzamos en marzo tras la pandemia porque queríamos informarle. En el caso de las personas que viven con diabetes, todos nosotros, igual APB, la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes, ofrece servicios directos a esa persona que vive con la condición. Son servicios gratuitos, servicios que las personas necesitan para estar en control y alcanzar el bienestar. Y son más de 500.000 personas que viven con la condición en Puerto Rico y nosotros, de alguna manera, tenemos que llegar a ellos. Durante estos meses ha sido bien retante, pero por eso, precisamente, nos unimos para ser la voz de ellos y que ellos entiendan cuál es la información que tienen que integrar en su vida para estar en control. Acabo de dejar a Brenda, de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes. Estamos hablando con Laura Vélez, directora ejecutora de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón. Ustedes, por muchos años, han llevado a cabo campañas para orientar en contra del tabaquismo. Y ahora, cuando hablamos de enfermedades crónicas del pulmón, hablamos también de cáncer del pulmón. ¿Y qué otras condiciones, Laura? Mira, primero quiero decir a ti y a los que nos escuchan que esta alianza realmente se forma. Una de las razones primordiales es porque estamos hablando de la pandemia, porque hubo un lockdown en el país, porque mucha gente se quedó sin empleo y perdió probablemente los planes médicos. Así que se quedaron sin acceso a los médicos. El miedo a contagiarse con el COVID hizo que muchas personas no se atrevieran a seguir las citas médicas, aunque el médico estuviera ahí. Así es que la preocupación grande que tenemos es que cuando terminemos con esta crisis del COVID, resulte que nuestros pacientes están todos fuera de control y que tengan más posibilidades de padecer gravedad en sus condiciones, ¿verdad? En todas las condiciones crónicas que nosotros representamos. La nuestra particularmente es una de las primeras áreas que se afecta cuando un paciente se contagia con el COVID, porque entra, ¿verdad? Una cosa clara, es de las vías respiratorias. Entra por las vías respiratorias altas y se aloja en las vías respiratorias más bajas, ¿verdad? Los pulmones, etc. Y los casos más graves, pues les da pulmonía. Uno de los problemas graves que tienen las personas o los riesgos más grandes es aquellos que fuman, porque precisamente esos pulmones están afectados ya porque han estado inhalando no solamente el tabaco, sino todas las otras cosas que el cigarrillo contiene. Y no digamos solamente el cigarrillo tradicional, sino también cualquier otra cosa que se inhale, ¿verdad? Sea buca o sea el cigarrillo electrónico o el que sea. Eso se inhala y va al pulmón y afecta los pulmones. Esos pulmones están afectados ya, valga la redundancia, y si reciben un virus como es el COVID-19, las posibilidades de que empeore la salud de ese paciente son altas. Así que necesitamos atender esa preocupación que tenemos nosotros con los pacientes y que los pacientes entiendan la necesidad de mantenerse con sus tratamientos médicos. Claro, y que además sepan las oportunidades que hay, aun cuando no tengan recursos económicos para accesar y continuar esos tratamientos, que es importante porque si no vamos a tener una segunda pandemia, que serían las secuelas de eso que tú estás diciendo, Laura. No sé cuál de ustedes quisiera hablarme un poco de cuál es el fin de este segundo encuentro de enfermedades crónicas en Puerto Rico y cómo es que se va a llevar a cabo ahora con el distanciamiento social, eso de que no podemos reunirnos en grupos. No sé si Laura, Brenda o la licenciada Nicole. Nicole, te damos la palabra de nuevo. Gracias. Adelante. Pues mira, hay varias cosas, ¿verdad? Lo primero es, nosotros tenemos unos eventos y parte de lograr este evento, sobre todo un concierto que vamos a tener y a llevar a cabo el 6 de junio, es un concierto tipo documental. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos como alianza a los pacientes primero es asegurarnos que el mensaje, como bien tocamos ahorita, llega a nuestros pacientes de enfermedades crónicas, que ellos se educan, se orientan, pueden llegar a conocer que accesos a los servicios de salud ya están disponibles. Y nosotros somos las organizaciones que estamos ahí para prestar el servicio, para educarlos, para que continúen con sus tratamientos y mantengan el control de esa enfermedad crónica. Así que no tan solo queremos educarlos, sino también dejarles saber, ojo, estamos aquí para ustedes y por ustedes y que conozcan cómo pueden accesar los servicios que están disponibles a la misma vez que nosotros como entidades comenzamos a poder recargar unos fondos, ¿para qué? Para poder continuar sirviéndoles. Porque la realidad es que con todo esto del COVID, nosotros tenemos la necesidad de continuar nuestros servicios. Y si las organizaciones y fines de lucro que estamos representando aquí, entre muchas otras que no pueden estar, pero que sabemos y reconocemos que dan un servicio extraordinario a nuestros pacientes con enfermedades crónicas, pues mira, nos quedaríamos todos, mira, pendientes a qué es que se va a hacer. Y nosotros queremos tomar esa acción, dirigir los pacientes a que tomen ese control mediante el acceso a esos servicios de salud. Y ustedes también proveen, digamos, información sobre los avances más recientes, tratamientos alternativos y nuevos, porque en la ciencia y en la medicina todos los días hay algo nuevo y hay un descubrimiento nuevo. Sí, correcto. Y yo puedo, ¿verdad? Iniciar y Brenda y Laura pueden continuar, Mayra, aportando. La primera es definitivamente parte de nuestro plan, es esa parte educativa en el uso de la tecnología como un ente, una vía para lograr que los pacientes tomen el control de sus condiciones y se eduquen acerca de estas nuevas tecnologías para que puedan comunicarse con sus médicos, con sus proveedores de salud, o entre muchos otros. ¿Ok? Ejemplos específicos pueden dar cada una de las compañeras. Así que, Laura, ¿algún ejemplo que tú quieras traer? Pues sí, precisamente esta mañana estaba hablando con uno de los neumólogos que está en la Junta de Directores de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón y me decía que él ha visto muy pocos pacientes de los que le da seguimiento, ¿verdad? Que las citas para pacientes nuevos son dentro de varios meses. Así es que estamos bien preocupados porque estos pacientes puedan, ¿verdad? Llegar al servicio que necesitan. Y una de nuestras metas es precisamente enseñarles, educarlos sobre otras alternativas que existen, como puede ser la telemedicina. Sin embargo, nos preocupa que la telemedicina no está necesariamente accesible a todos los pacientes. Estamos tratando de diseñar una campaña educativa, que no la vamos a decir todavía, pero que a mí me pareció genial, pero ya pronto lo vamos a compartir para tratar de llegar a todas esas personas que no necesariamente tienen la tecnología y la posibilidad de utilizar la telemedicina, que puedan estar informados y que puedan estar educados. Es importante, Laura, el que quizás se provean espacios para hacer esa telemedicina. Sé que los centros 330 en comunidades bien desventajadas también lo están proveyendo porque no todo el mundo tiene el dinero para poder costear internet, por ejemplo, o tiene teléfonos inteligentes y mucho menos computadoras y tampoco, ¿verdad? Las empresas si las tuviese para poderlo manejar. Así que qué bueno que van a desarrollar una campaña a esos fines. Entonces, vamos a pasar con Brenda para que también nos comparta, ¿verdad?, la importancia de la celebración de este segundo foro para los pacientes de enfermedades crónicas. Pues es más que nada que la gente sepa que estamos ahí. Nosotros llevamos más de 30 años ofreciendo servicios, todas las que estamos acá. Y es importante, como ya había mencionado, que se reconozca ese peritaje que tenemos en ese manejo asertivo. Y tocando un poquito el tema que estaban hablando mis compañeras, nosotros precisamente hemos convertido nuestros eventos presenciales, que nosotros con nuestros eventos recaudamos dinero para seguir ofreciendo servicios gratuitos. Ya desde abril comenzamos con el Expo Diabetes Live Edition, donde tenemos de cuatro días estuvimos desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche ofreciendo información y temas y conferencias espectaculares. Además de eso, estamos trabajando todo el aspecto nutricional de forma virtual con telemedicina, también la consejería. Y lo que estamos haciendo con esos pacientes que tal vez no puedan tener computadora, etcétera, pues tenemos una línea informativa, una línea de manejo por teléfono. Y también hacemos esas consultas privadas. Así que estamos buscando todas las alternativas para llegar. Por eso es que es importante este concierto, porque los que no nos conocen nos van a conocer y definitivamente necesitamos ese apoyo y esa ayuda más que nada para poder seguir llegando a nuestra gente. ¿Ese concierto es durante el segundo foro de enfermedades crónicas en Puerto Rico? Porque ya hemos hablado del momento en que se va a convocar el segundo foro, que obviamente será, me imagino, a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Así a virtual, a distancia. No sé si la licenciada Nicole me quisiera hablar sobre los detalles de este segundo foro. Mira, este proyecto tiene varias fases, así que el que estamos trabajando ahora es ese concierto documental, como bien todas hemos mencionado, a llevarse a cabo el 6 de junio. Luego de eso, como bien Laura mencionó, tenemos un proceso de una campaña educativa. No podemos compartir todavía los detalles porque estamos en la logística y la estructura, pero dentro de lo que se contempla en esa segunda fase, y ahí es que va a venir ese otro foro educativo, ¿verdad? En esa campaña como proyecto. Vamos a tener alternativas reales que en tiempo real llegue a la gente utilizando medios tradicionales y otros no tan tradicionales. Y eso es lo que queremos nosotros hacer como entidades. Así que hablamos de esa segunda fase, de ese segundo proyecto, Mayra, con el propósito de llegar no tan solo al que tiene el acceso digital, sino a llegar al que está en áreas rurales, y allí en su casa muchas veces solamente él solo o con su cuidador. Y de eso es que estamos tratando, ¿verdad?, de llegar a todos los pacientes que más podamos a través de nuestras herramientas y de todo lo que fue lo no tradicional también. Y se han hablado de iniciativas por radio, entre muchos otros medios. Y estamos en ese momento como organización. Una vez termine nuestro documental concierto, pues de ahí pasar con ese otro esfuerzo de la campaña. Así que más o menos vamos por ahí, pero todo se trabaja paralelamente para el beneficio de nuestros pacientes de enfermedades crónicas. ¿El documental concierto va a ser un evento virtual? ¿Y a qué hora el 6 de junio? Pues va a ser el 6 de junio, desde las 8 de la noche, se va a transmitir a través de YouTube, Facebook o Instagram, con artistas, no podemos decir los artistas, ¿verdad?, porque es sorpresa o alguien por ahí va a decirlo, porque va a estar espectacular. Así que es importante, ¿verdad?, que la gente esté pendiente para que conozcan quiénes van a estar por nosotros. No sé, a lo mejor puedo mencionar a uno, menciono a uno que es portavoz de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes y su nombre es Manolo Mongil, cantautor puertorriqueño que ha llevado el mensaje y nos está ayudando también en el concierto. Laura, ¿tienes algo que añadir sobre el concierto? Porque tengo algunas preguntas para ti también, sobre todo en términos de ese alcance a las comunidades durante el huracán María. Vimos también que ante la ausencia, ¿verdad?, de la electricidad, los medios de comunicación tradicionales, se recurrió a ir directamente a las comunidades a través de los periódicos y las emisoras regionales, e incluso al uso de autoparlantes por las calles. Y volvemos un poquito hacia atrás. Quiero traer, que me parece importante, que a pesar de que el concierto es a las 8, desde las 7 y media va a haber una antesala, y va a haber personas importantes que van a estar educando. Así es que sería 7 y media del 6 de junio. El concierto comenzaría a las 8, pero la antesala es de 7 y media a 8. Dicho eso, pues sí, no queremos decir, ¿verdad?, cómo vamos a hacer esta campaña, pero ciertamente la realidad de ahora, a pesar de que está relacionada con la exacerbación de muchas condiciones crónicas, es diferente porque no podemos tener el acceso físico o no debemos tener el acceso físico a esos pacientes, ¿verdad?, por temor a ponerlo en riesgo. Así es que estamos inventando, no la rueda, porque la rueda está inventada, pero estamos tratando de ver cómo podemos utilizar los medios tradicionales en maneras creativas para poder llegar a esas personas y no tener que necesariamente ni sacarlos a ellos de sus lugares, ni nosotros tampoco exponerlos. Es ese contacto directo personal físico, pero es ese contacto directo no físico, pero personal con cada uno de estos pacientes y vamos a tratar de llegar a los que estén más lejos y se sientan más solitos, que sepan que no lo están, que nosotros estamos por ellos y para ellos. Pues me parece que los mejores aliados en este esfuerzo serían los propios municipios o gobiernos municipales que saben dónde está esa población vulnerable, que tienen algunos recursos, no muchísimos, ¿verdad?, por la estrecha económica que vivimos, pero quizás podrían tocar esas puertas. Eso es correcto, así lo vamos a hacer. Incluso a los líderes comunitarios también, vamos a tratar de recurrir a ellos porque ellos conocen, ¿verdad?, dónde está la gente y dónde está la gente con más necesidades. Me gustaría dar la oportunidad de mencionar también, que mencionaste tú, relacionado con el fumar, el 31 de mayo se celebra el Día Mundial de No Fumar y la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón tiene una herramienta para acompañar a las personas que quieran dejar de fumar. Siempre lo hacemos presencial, pero ahora lo estamos haciendo virtual. Van a estar acompañados por una persona que fue fumador, que logró dejarlo, así es que sabe exactamente cuáles son las técnicas que funcionan. Invitamos a todos los que quieran, yo sé que es difícil, es un momento muy difícil, de mucha ansiedad, se puede lograr. Se puede lograr, pueden dejar de fumar, estamos ahí, queremos acompañarlos, queremos buscar las alternativas para que puedan lograr vencer el tabaco. Eso es el domingo 31 de mayo, pero la nicotina, acompañada de todos los otros químicos adictivos que sabemos que están presentes en el cigarrillo, admitido por las propias empresas que las fabrican, es una de las sustancias más adictivas del planeta. La nicotina es una de las sustancias más adictivas y está científicamente comprobado que eso es así. Y además, como mencionas tú, el cigarrillo contiene un montón de otros ingredientes que son cancerígenos también. Y el fumar no solo le afecta a usted, a la persona que fuma, afecta a las personas que más quieres, a los que están cerca, porque existe lo que es el cáncer del humo por segunda mano o segunda generación, ¿verdad? Del que está al lado. Correcto, eso es correcto. De hecho, hay una información de los CDC que el humo del cigarrillo que expele el fumador, si tiene COVID, ahí se puede ir partículas del virus y puede contagiar a los que están cerca de la mujer. Doctor, otra razón más para dejar de fumar. Así que vamos a hablar con Brenda Padilla. El diabetes ha alcanzado niveles epidémicos, no solamente en Puerto Rico, sino prácticamente en el planeta. Si podemos hablar un poco de la ayuda que ustedes brindan a los pacientes con diabetes, una enfermedad crónica, una de muchas, que cobra además muchas vidas. Claro que sí. Destaco que más de 484 millones de personas a nivel mundial tienen la condición. Puerto Rico ya dije 500 mil y se estima que 460 mil aproximadamente tienen la condición, pero no tienen un diagnóstico. Así que estamos hablando de un grupo grandísimo de personas y yo estoy segura que si usted es que nos está viendo, usted tiene que conocer al menos una persona que vive con la condición de diabetes. Y no es el diagnóstico, son las complicaciones a largo plazo que puede experimentar una persona que vive con la condición que no está en control. Y todo el mundo me dice, ah, pero decir que estemos en control es bien fácil. Bueno, sí, decirlo es bien fácil, pero nosotros hemos comprobado a través de estos 30 años que una persona, número uno, que entiende cuáles son las medidas que tiene que integrar en su vida, medidas de manejo asertiva, estamos hablando de actividad física, nutrición, el monitoreo, el visitar a sus especialistas, y son muchísimas más, cuando las integra a su vida y comprende cómo se manifiesta la condición, va a sí alcanzar el control, pero tiene que creerlo y hay que trabajar para eso. Por eso en nuestro caso, nosotros a través del tiempo nos hemos dedicado a crear programas educativos en salud y programas educativos de manejo. Tenemos campamentos de adultos, precisamente esta semana tenemos el campamento virtual de adultos para personas que viven con la condición, además de eso tenemos nuestra nutricionista, ella diseña el plan de alimentación, se atiende a ese paciente con su cita inicial y luego tres citas en el año de seguimiento, que eso en la calle vale más de 500 dólares. Y esto es un servicio que nosotros ofrecemos de forma gratuita a nuestra gente. También tenemos a nuestras psicólogas, tenemos una alianza con la Universidad Albizu, y nuestras psicólogas atienden a nuestros pacientes, tenemos un grupo de apoyo, tenemos también programas de voluntarios que se han estado desarrollando en los últimos meses prácticamente. También tenemos todo lo que es educación en salud y creamos en el año tres, cuatro eventos importantes, en donde también atendemos a la comunidad en general, con clínicas de cernimiento, glucosa, colesterol, etc. Así que somos una organización más que nada de comunicación en salud y ofrecemos todos estos servicios directos que ya mencioné a nuestra gente. Claro, y ustedes han formado una alianza para el control de todas estas enfermedades crónicas. Tienen este segundo encuentro de enfermedades crónicas y un concierto. Y antes de finalizar, ya nos quedan pocos minutos, me gustaría saber cuál es el llamado al público, a los pacientes, a los médicos, a los profesionales de la salud. No sé si queremos regresar con la licenciada Nicole Quiles o algunas de ustedes quisieran añadir, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos apoyar este esfuerzo que ustedes están haciendo? Sí, claro que sí. Gracias, Mayra. Y a mis compañeras, mira, el llamado es a que se oriente, a que el paciente con enfermedad crónica se oriente, se eduque, llame a su médico, visite a su médico o a sus proveedores de salud. Que no tengamos el temor de que siempre el COVID va a estar y tenemos que irnos adaptando en esta realidad, ¿verdad? Ahora mismo, a ese COVID-19, pero que no tenga temor de dejarse o aislarse él solo, porque tenemos alternativas disponibles para que puedan llamar a sus médicos y a sus proveedores de salud. Y el principal llamado de nosotros en la Alianza de los Pacientes Primeros es no tan solo representar su voz, sino ayudarlos a que tengan ese acceso a los servicios de salud. Así que definitivamente el llamado es a que se eduquen, vean qué alternativas tenemos y que nos dejen saber a través de cada una de nuestras organizaciones y del Alianza de los Pacientes Primeros qué necesidad ellos tienen, qué podemos seguir haciendo por cada uno de ellos para que esa enfermedad crónica no se torne, mira, a largo plazo, una complicación o un riesgo de muerte, de mortalidad. Queremos que las personas tomen el control de su salud. Que seguimos aquí presentes, que nos conozcan, que sepan cómo conseguirnos y educarse, para que entonces juntos podamos tener una población más saludable. Bueno, y vamos a pasar con Brenda, que ha manejado varias plataformas de diferentes temas de salud. ¿A dónde dirigimos a los pacientes que necesiten orientación? ¿La Alianza de los Pacientes Primeros tiene alguna plataforma, Brenda? Pues nosotros todos, tanto la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón, como también la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes ASEC, cada una de nuestras plataformas está presentando todo lo que tenemos en la Alianza. Y a través también de Voces, la Coalición de Vacunación de Puerto Rico, también salen todos los videos, toda la información que nosotros como Alianza estamos presentando. Y con Laura, queremos recapitular sobre el concierto documental. ¿Cuál es la cita que tenemos con esa importante información y evento musical? El próximo 6 de junio, que eso es bien prontito, desde las 7 y media de la noche, por los canales de YouTube y todos los otros canales digitales. Pues muchísimas gracias a las tres. Son unas titanas en sus respectivas áreas. Qué bueno que se han unido para defender los derechos de los pacientes y que las organizaciones que ustedes representan están todas, ¿verdad? En esta comunión tan especial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mayra, para el conocimiento de todo. Y quiero terminar, si me das un minutito. En Facebook estamos como Los Pacientes Primero y tenemos un correo electrónico, lospacientesprimero.com que también atendemos cualquier necesidad que ellos deseen comunicarnos. Así que gracias por este espacio. Gracias, compañeras Brenda y Laura. Siempre un placer compartir con todas. Claro que sí. Y la Revista de Medicina y Salud Pública también a su disposición para todas estas tareas tan importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, tanto en Puerto Rico como en el mundo hispano parlante, porque a través de las redes sociales llegamos a muchos países. Muchísimas gracias. 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 Y a los amigos de la Revista de Medicina y Salud Pública, recuerden seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y escuchar esta conversación y otras en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Será hasta la próxima ocasión. Gracias.